Pues amigos, como lo habíamos prometido, estamos en otro lugar mágico, en otro lugar, pues, se siente más tranquilo. ¿Será porque estos animalitos son más calmados? ¡Toño! ¡Háblanos porque ya llegué a donde es mi especialidad, montar caballos! ¡¿Qué te ríes, Toño?! ¿Qué no me crees? No, sí le creo. Bueno, dicen que una golondría no hace verano, me tiró un caballito, pero... Mira, háblanos, estamos en las caballerizas, ¿no? Profe, lo que comentábamos hace rato ahí arriba, para hacer, este, pues el rancho se tiene que mantener de sí solo, ¿no, Profe? Pues, este, nosotros también nos dedicamos, este... Tenemos caballos porque, pues, es el gusto, pero también lo hacemos como negocio aquí porque ya tenemos unas yegas, Profe, para sacar de nosotros. Esta, esta es una yegua, Toño. Es yegua, es prieta. Prieta, que tiene, viene siendo tres cuartos español. Es chaparrita, pero yo era esa que, me parece que tres o cuatro poterillas muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. A yegua ahorita no la hemos podido cargar, por cuestión de, se nos pasó la temporada. Apenas vino un doctor, le hicimos un examen y ya está para... Ya está cargando. Ya está para cargar. Sí. ¿Está atusada o...? La atusamos, Profe, a yegua, se le atusa la cola, eso, por cuestión cuando la monta. Sí. Hay veces que los pelos de la cola se le atoran en el caballo y es lastimoso. Sí, 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 perfecto. Entonces, por eso la atusamos. Entonces, ¿esta cómo se llama? Se llama la contadora. La contadora. Y le puse la contadora, por favor, porque esta, esta yegua me la vendió el contador, este, Ubaldo. Ubaldo. Que en paz descanse. Se ve bonita. Miren, yo no sé mucho de este, de caballos, pero se les ve... Mira, ¿esta es una yegua, caballo? Es yegua, Profe, es una yegua que, la verdad, yo pocas veces he visto tan grande, este... Jesús bendito. Animales, mire cómo está. Sí, está muy, muy grande, muy bonita. Tiene 10, él tiene el fierro de las 3 F. Me hizo el favor, don Federico Figueroa, de vendernos esta yegua. ¿Cómo se llama esta yegua? Profe, él nos dijo el nombre, pero la verdad, nosotros, como se nos olvidó, le pusimos la Federica. La Federica, bueno. Perfecto, oye, esta, si le metes un buen caballo. Ahorita le voy a enseñar a una cría de ella, ya que no me es una cría. Oye, qué bonita la Federica. Toño, y cuéntame, tú, ¿eres aficionado al caballo? Porque decir, eres aficionado a los toros, también eres aficionado al caballo. Yo, yo empezaba a ir a los toros por ver los caballos, porque yo me dicen de, como 10 años para atrás, me dicen, oye, ¿te acuerdas del toro, el marciano, de aquellos toros? Yo, la verdad, no, no, no iba yo y no ponía atención a los toros. Yo iba a los jaripeos por ver este, el caballo más bueno que había, como para la intención de tener uno similar, poder comprar ese, a mí me gustaban siempre los caballos. Ahora ya no hay tanto tiempo, porque ahorita la fiesta no la puedo disfrutar, hasta el día de ayer que pude entrar al caballo, pero, pues, que para acá y que para allá y no da tiempo, pero, pues, tratamos de darnos nuestro tiempecito de salir a montar los caballos. ¿Nunca te has dado el lujo de que te haya tirado un caballo? No, ya me he tirado dos, tres veces y ahí entro en el corral de todos, también, sí, pues, yo siento que no se cae y que no se sube, bro. Claro, eso es lo que digo yo. Háblanos de esta, esta yegua, mira, chulada, una yegua. Es una yegua prieta. Prieta, retinta. También nos hizo el favor de. Ya está cargada. Don Federico Figueroa, está cargada ahorita de un caballo español que tenemos. Este, tiene, me parece que dos meses de gestación. Ya tenemos también aquí una cría de él, ya vendimos una cría también de ella. Sí. Le digo, porque nosotros nos dedicamos a, no nada más por tener. Sí. Todos los potos nosotros, del destete, aquí todos los caballos están a la venta para la gente que nos está viendo. Claro. Para cualquier día que quieran visitar y que quieran adquirir un caballo yegua, pues aquí todo tenemos a la venta. Y esta yegua de las trencitas, Toño, cuéntame. Esta yegua es, es, este, la tenemos aquí porque es hija. ¿Es potranco o ya es yegua? Es potranca de tres años. Esta yegua es hija de un caballo que fue muy querido aquí en el rancho que le llamamos el africano. Caballo es pretito que mi jefe lo hizo muchísimos años, lo tuvimos, el caballo ya tiene más de 20 años. Entonces, se lo regalamos ahorita al amigo veneno para que, tiene yeguitas chiquitas y es un caballo que ya no podía agarrar yeguas grandes. Ah, ok. Se lo regalamos al amigo veneno y él le está sacando provecho. Es una yegua muy bonita. Mancita la yegua. Viene siendo portugués, raza portugués. Portugués, perfecto. Mira, y tenemos otra palomina, una blanca. Es blanca, es tordilla, la llaman tordilla. Sí, tordilla. Ya viene siendo blanca. Esta también es una yegua española pura con papeles. Este, una yegua, nacido en un criadero, me parece que está por Veracruz. ¿Ya está cargando? No la hemos cargado ahorita. Le digo, vino un médico, le hicimos tratamiento y ya están ahorita para cargarlo. Oye, que, este, ¿te gustan los caballos? Lo vimos en la cabalgata. Sí, pues. Incluso vimos que el sacerdote te entregó el estandarte del señor Santiago. Yo creo que como cabalgata es un honor, Toño. Sí, profe, le digo que ahora sí que hice un poquito de penitencia porque, pues, no estaban mis planes llevarme la estandarte. Y es un estandarte pesado. Está pesado. Los pecados son pesados. Hice una penitencia. Y la verdad, para mí fue un gusto, pues, podérmelo llevar. No, pues, ahora sí que el señor Santiago, pues, va a caballo. Claro, sí. Oye, cuéntame, te llevo a Mora. ¿Mora? Este llevo a Mora, Tordilla. Esta yegua también es española, con papeles. Esta tiene, me parece que ya para cuatro meses de gestación, va a ser su primer parto. Es una yegua joven de tres años. Ya está cargada. Ya está cargada. Perfecto. Oye, ¿cuántas yeguas tienes acá? Son yeguas, son ocho yeguas, me parece. Ocho yeguas. Ocho yeguas para pría ya. Por eso les repito, aquí la gente, es que mucha gente no sabe. Piensan que yo no vendo los caballos. Sin miedo, pregunten, pues, por preguntarnos. Toño, pues, como tú. ¿Tienes allá un consentido, el chivito de Guerrero? Sí. Es de tus estelares. ¿Dentro de tus yeguas también? De mis yeguas, pues, se puede decir que no hay tanto consentido porque no las montamos. Pero, por decir, esta yegua, esta yegua que tenemos aquí, le llamo a la cantinera porque me la hizo el favor de vender mi amigo canti, el médico. ¿Es rocilla? Es yegua, es tordilla. Tordilla, claro. Cuéntame del brandy, me suena. El brandy es un caballo emblemático aquí en el rancho, apenas lo vendí, la verdad lo vendí porque, pues, me salió la proteína de aquí, ya llego a Mora, hicimos ahí un cambalacho y, pues, se tuvo que ir el brandy, pero fue un caballo que insulté durante tres años, bro. Tres años. No sé. Y de ese brandy, aquí tengo un potro. Ah, ¿este es potro? Potro del brandy, con la llave aprieta que me hizo favor, Federico de Vendé. Ajá. Es un potro de año y medio, mire cómo está de grandote. Sí, está muy grande. Y se ve que es mansito, ¿eh? Pues, es noble. Noble. Sí, quiere morder al cabrón por lucioso, pero, mire, mire cómo son luciosos los cabrones. Bueno, este, entonces, ese brandy fue uno de los toros, uno de los caballos consensivos. Este es una potranquito potro. Potranca, de nueve meses, hija de la Federico. Sí. Con un caballo que les voy a mostrar debajo de los sementales. Es una potranca de nueve meses que, la verdad, tiene muchísimo futuro, esta yeguita. Muy bonita, yegua, muy fina. Este, en un tiempo que la puse a la venta no se pudo vender, mejor la voy a dejar porque ya se está aquí. ¿Cuál es el negocio de las yeguas? Este, vender los potros, venderlas a ellas. Eh, pues, yo vendo los potros, bro. También tengo una que otra yegua, pues, tengo que desalojar un poquito, porque nacen los potros y ya no tengo dónde meterlos. Mi intención es dejarme cuatro yeguas nada más. Voy a vender dos, tres yeguas. Este potro está a la venta. La potranca la puse a la venta un rato, pero practicando con mi padre, decidimos mejor dejárnosla, porque, pues, es una yegua que, la verdad, muy fina, muy fina y es un proceso muy largo, profe, para ir sacando la genética de uno, ¿no? Entonces, es una yegua, pues, que ya tiene nueve meses, ya que tanto, ya tiene que esperar. Y es, es, todo esto de los caballos, nunca, hay gente que, que al vender, dice, no, pues, le di de comer durante tres años, sacan la cuenta diario. Nunca puedes meter el gasto de la comida a un animal, pero menos a un, a un caballo. Amigos, fíjense que observando, eh, Toño, y te hago esta pregunta, observé en todos los toros y en los caballos, no vi ningún comedero con comida y no vi ningún animal comiendo. ¿Tienen sus horas? Tienen su horario, profe, no, pues, ahorita es, este, ahorita no es hora de su comida. Estos caballos comen alrededor de entre ocho y nueve de la mañana. Igual los toros, yo tengo personal aquí, cuatro personas de planta, que se dividen todas las áreas para dar de comer, para el cuidado, yo cada quien tengo sus responsables para las yeguas, para los toros. Es diferente cada quien su actividad aquí, entonces, aquí en su horario también de comida y de almuerzo. Déjame te hago esta pregunta, ¿cuál es lo riesgoso para los caballos? Porque yo lo único que sé y lo que veo o oigo a veces es que murió de torosón y que de cólico y que no sé qué tanto. El cólico puede dar por muchas cosas, más que nada da por la alimentación. A veces tenemos, este, aquí, pues, la idea de que les damos mazorca, maíz. Es bueno el maíz, mazorca, pues, es grano, ¿no? Pues, engordan, pero en los caballos no está, este, recomendado. Por eso hay un alimento ya balanceado para el caballo. Se les echa salvado y su avena. Y sobre todo, profe, que el caballo debe tener agua durante las 24 horas. Ah, agua, sí. Si no toman agua, aunque tengan muy buena comida, les da los cólicos. Claro. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa, Toño, ¿qué te parece? Estamos adentrados en este mundo mágico de un rancho, de la ganadería, de Rancho La Perla, de toros, de reguas, pero también de caballos. Y poco a poco, también nos va a ir comentando de esto, de este maravilloso mundo, donde hoy venimos a conocer y a dar cuenta todo esto para que ustedes lo conozcan también. Amigos, pues, como, este, ya estamos ahora en los caballos, pero quiero detenernos aquí en un lugar, pues, de fe, Toño, los ganaderos, así como las muchas personas, los seres humanos, deportistas, todos, siempre nos encomendamos un dios, un modo poderoso. Y vemos acá que le has dedicado un espacio, un lugarcito, pues, a San Juditas, a la Virgen. Toño, Ávila, ¿es un lugar, es una persona de fe? Pues, sí, donando, nosotros cada 11 de diciembre, 12 de diciembre, 11 para hacer 12, hacemos, traemos las mañaditas aquí a la Virgencita, el 28 de octubre también le hacemos a San Juditas, hacemos aquí una misa, tratamos de hacer una misa y, este, traemos las mañaditas. Claro, te encomiendas siempre a Dios cuando sales a un lugar. En la puerta de mi, mero en la puerta de mi cuarto, tengo una virgencita de Juquila que me regaló mi novio y una de Guadalupe que me regaló mi mamá, siempre al llegar, al salir, me impresionaba y me encomiendo siempre a ellos. Toño, háblanos de este caballo que estamos viendo acá, que se ve una preciosura, una chulada, es un caballo garañón, un caballo entero. Este es el caballo que le llamamos el Catrín, el caballo de Tordillo, es el caballo que le mencionaba aquí en mi papá, que la verdad nunca lo ha montado, pero... Pero es él. Él dice que es él. Y yo lo he montado, pero es el Catrín. El Catrín, es un caballo de rienda. Es un caballo bien grande. Mira, aquí vemos el cuartito de las monturas, de los frenos, de las diapas, de la pastura, de las carones. Aquí todo está del lado, pero aquí tenemos todos los frenos, las monturas que son más, las teléfonas estapadas. ¿Cada caballo tiene su freno? Sí, exactamente. ¿No le puedes poner otro? Pues no, cada caballo tiene su freno. Su gamarra, perfecto. Oye, Toño, pues aquí vemos bastantes sillas, son como cinco o diez sillas, sí. ¿Y cuál es tu favorita, Toño? ¿Cuál es la tuya, pues, Vaya? El grupo está aquí, este, es lo que vamos a andar teniendo atrás de este. Sí, ah, pues bien. Sí, esta es la tienda. Perfecto. El grupo, yo. Este, Toño, quisiera que nos presentaras al caballo, con el cual te vimos ese día en la cabalgata, y me imagino que si lo montas, si lo sacaste a lucir ese día del señor Santiago, el día de días, pues es porque es tu favorito, es el tuyo. Es mi favorito, ese sí que es el mío, ese es el general, el propio de ese caballo es de mucha nobleza, de mucha nobleza, es un caballo joven, cinco años, es una cruza de raza española con frisona, muy bueno para bailar, es muy bueno de la rienda, es un caballo de mucha estatura. De mucha estatura, este es el capa más general. De general, es mi consentido, porque siempre en este es algo bien cabalgato, sin todo. Es un caballo de media edad, un caballo nuevo, cinco años. Sí, se considera apenas un riendo adulto, muy noble para niños, este es muy noble. Es bailador. Bailador y también tiene su rienda. Nosotros tenemos, nos gusta caballos que bailen, pero que también tengan rienda, que no andamos estorbando en un correr de toros. Claro. Bueno, pues mira, está muy, muy, muy hermoso este caballo, Toño, mira. ¡Apenas! Es como para mijeros. ¿Tú crees que este me tumben ahora? No, este no lo tomo. Bueno. General, mucho gusto a su nacimiento. Ahí está el general, amigos, es el caballo de nuestro amigo Toño Ávila. Aquí vemos otro caballito. Este caballito, fíjate, está más sencillito. Este sí se ve que tiene. Bien, tranquilo también. Bien, tranquilo. Este caballo lo compramos apenas, este trofe en Jalisco. Este caballo de raza Ibero, también tiene papeles. Chaparrito, pero con un corazón para bailar. Cuéntame algo, Toño. Dicen que ese día me tiró el caballo sí, lo cintra, que porque quizás me haya desconocido. ¿Un caballo desconoce? Sí, desconoce también. ¿Desconoce al mono arriba? Lo que pasa es que un caballo es muy, muy, este, muy inteligente. Son caballos, o sea, son animales de los más inteligentes que hay. Dicen que me parece que el perro, los delfines y los caballos son de los animales más inteligentes. Entonces, obviamente, si se mete el de usted ahí, lo va a decir que este quién es, ¿no? O sea, desconocen, pero un caballo que tiene nobleza o cualquier gente va a ser noble. Estos caballos son muy nobles. Los pueden montar, este, este caballo se lo preste a mi cuñada, ese día la cabalgata. Ella le llama un caballo muy tranquilo. ¿Todos son caballos, este, garañones? Garañones, aquí tengo puro caballo garañón. Este caballo es un caballo que le damos al acelerado. También no tiene mucho que lo compramos. Sí. Lo compramos también, lo montamos, pero con la intención más que nada para las yeguas. Este es un caballo puro español, directo de España. No lo compramos, no lo trajimos directamente de España, lo compramos aquí en México. Sí. Pero sus papeles que trae es de España. Sí, claro. Todos los caballos de alto registro. Y por último, mira aquí, muéstranos este caballo. Este caballo. Este caballo. Se parece mucho a este en la boca al menos. Este caballo es de tono igual de color. Este caballo se llama el gallito. Un caballo de 21, 22 años más o menos. Ajá, ya no lo montamos. No. Lo tenemos exclusivamente también para las maquilas. Este, mucha gente nos ha alquilado. También le decimos a los amigos que ven el video. Que contamos aquí con las maquilas de todos los caballos que ven aquí. Los maquilamos. Eso te iba a decir, Toño. Eso te iba a hacer mi siguiente pregunta. Que pues aquí darle de comer a 5 o 6 caballos. Pues ha de ser un gastito medio regular. ¿Cuál es el negocio? Pues ya nos dijo Toño. Que es alquilarnos. La maquila es... Sí, nosotros cobramos. Pues ahora sí que la gente que sabe. Pues más o menos tiene idea de que puede valer un caballo de estos. No, nosotros cobramos por una maquila de estos caballos que son puros $10,000 pesos. No, y es que un caballo cuesta más que eso. Sí, ya un caballo de un poco destetado ya te puede costar arriba de $50,000 pesos. Entonces yo pienso para mi punto de ver. Hacer el esfuerzo de pagar una maquila. Pues no es cara a comparación de otros lados. Pero que valen la pena, profe. Yo soy accesible. Tengo camaradas que dicen, oye, ¿quieres una maquila en pago? Adelante. Yo para mí el dinero nunca llega tarde. Pero tú sabes que esa maquila es semen de registro, de alta calidad, de garantía. De caballos que están sanos y de caballos grandes, fuertes y de clase. Eso es lo que vende la maquila. Sí, la maquila. O sea, son caballos de sangre española. Pues que la verdad, vale la pena invertirles, profe. Vale la pena. Sí, pues Toño, de verdad te felicitamos. Hemos acabado con nuestros videos. Te deseamos el mejor de los éxitos. No que tengas suerte, porque la suerte no viene solita. El éxito se gana día con día. Pero ahí vemos un toro carascaloso. Ya hasta lo quiero torear. Cuéntanos ese toro y por qué anda haciendo eso, Toño. Es un torito nuevo. Pues ese que le digo que vamos a calar el día primero. Es el hijo del obro maestra de Federico Figueroa. Felito, que pues tiene mucho gusto. Está joven, tiene tres años. Y le vamos a dar su primera probada el día primero. Claro. Pues ahí está, aquí también es un toro de los de reparo. Es un toro bastante fuerte. Y pues repito, pues Toño, muchísimas gracias por dejarnos entrar a la intimidad de Rancho La Perla con los toros de bravura. Ya nos enseñaste, ya nos dijiste cuáles son tus favoritos, aunque todos son muy buenos. Tenemos toros de reparo. Mira, ahí se anda calando. Ya vimos tus yeguas y también los caballos. Toño, pues de verdad que muchas felicidades por esto. Sigue adelante. Y te decía, el mejor de los éxitos, porque el éxito se consigue a base de estar duro y darle todos, todos, todos los días. Incluso hasta de exponerte, me imagino. Y luego cuando andas por allá, pues en el polvo, en el sol, sin comer, sin beber agua, lidiando con animales. Bien, lo dice don Federico Figueroa. Vi un video que está circulando que dice que el ganadero no nada más es de presentarse en el corral de toros, vestido de sombrero, de camisa, el ganadero. Desde aquí en los corrales, pues desde aquí es el cuidado de los toros. Todo eso es ahí donde tiene que entrar lo que es verdaderamente un ganadero. Desde aquí de los corrales. ¿Cuánta gente trabaja contigo? De planta tenemos aquí en el rancho, me parece que son seis personas. Aquí en el rancho nada más. Tengo mi forrajera. Ahorita con esto de la fiesta, pues tenemos... Aquí damos trabajo, yo pienso que más de diez personas. Claro. Exacto. Bueno, pues ya nos vamos hoy. Muchas gracias. ¿De qué, profe? ¿Qué se nos está olvidando? ¿Nada? Pues es la invitación para... ¿Redes sociales? Para hacer la invitación a que nos sigan en la red social aquí en Facebook. Pancho La Perla de Huitzuco. En la página personal mía, José Antonio Ávila Sánchez. Ahí contáctenos. Ahí vienen mis teléfonos. Cualquier contactación. Cualquier día que quieran venir aquí. Nosotros prestamos sin costo alguno para que quieran contar un caballo o algún video. Aquí nosotros no cobramos ni un solo quinto. Mucha gente me pregunta ¿Cuánto me cobras por hacer un video o alguna foto? Una quinceañera, ¿verdad? Exacto. Aquí ha venido quinceañera, porque no les cobramos absolutamente nada. Claro. Nada. Pues aquí, bienvenidos, el que guste visitarnos. Están las puertas abiertas. Perfecto. Hoy 29, ¿tenemos alguna ganadería? Hoy juega Rancho La Joya, una ganadería nueva de aquí de Escuchapa. Ok. Viene Rancho Las Potrancas de mi hijo Miguel Castañeda de Santa Rosa 30, Morelos. Y Rancho Paz de Haces de aquí de Teguizla. De Artex, Antonio Albarrón. Garantía. Va a estar muy bueno. El día de mañana viene Quetzalapa con Rancho El Horno y viene Tilsapotla con Rancho El Presidente. También será un evento cien por ciento garantizado. Claro. ¿Y el día que juegas tú qué es el día? El día sábado 31 es el jaripeo capa y lazo. Mucha atención en que empezamos cuatro y media porque la gente pues luego se queja, profe, llegan a las seis, siete y quieren un descuento en la entrada porque nosotros citamos cuatro y media. Se hace tarde por mucho media hora lo que se hace de la lista y eso. Pero empezamos en punto de las cuatro y media será la preventa de ocho y media. Nada más 500 boletos de ochenta pesos. En el taquilla se va a cobrar un poquito más. Un poquito más. Participamos en varias ganaderías en Rancho Potrero, Rancho La Perla, Rancho El Heredero, La Ilusión, mi amigo Sergio Coronel. Serán quince toros de compromiso para los grandes y dos toros para los amorosos de pista. Claro. Y el domingo nos vemos con mi banda mexicana. Mi banda mexicana. También en punto de las seis de la tarde serán once toros por todos los que vamos a jugar. Viene la banda La Humilera. Estaba anunciada la banda universal para el garepeo por cuestiones ajenas a la empresa. Cambiaron la banda La Humilera. Viene el mexicano y viene apodados de Iguala. Claro. Bueno, amigo, nosotros nos despedimos. Síganos en nuestras redes sociales. Ya lo dijo Toño, es Rancho La Perla. Rancho La Perla de Huitzuco y José Antonio Ávila Sánchez en Facebook. Claro. Estamos con uno de los grandes. Hoy conocimos todo lo que tienen en el Rancho La Perla, sus toros de reparo. Sus yegua y sus toros de reparo. Mi nombre es Eduardo Álvarez y hoy acompañé a José Antonio Ávila. Órale. ¡Órale!